Música Bienvenidos, esto es San Juan en Noticias Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias El buen camino Vialidad Provincial avanza con dos obras claves en capital Se trata de un plan urbano de pavimentación y repavimentación de la red vial municipal Y el mejoramiento de la avenida Córdoba Manos al volante El Ministerio de Gobierno representó a San Juan en el Consejo Federal de Seguridad Vial La primera reunión del año se realizó en Santiago del Estero Primero ellas El Museo Franklin Rawson propone actividades para conmemorar el Mes de la Mujer El jueves y viernes de esta semana habrá otras dos jornadas para reflexionar a través del arte Hay equipo El Subsecretario de Infraestructura Deportiva y Competencias Nacionales, Sergio Luis Palmas, destacó el programa San Juanino Destacó la inclusión en el deporte y el acceso a la salud Esto fue San Juan en Noticias